Hola, bienvenidos a otra clase de Econometría 2. En este vídeo vamos a ver un segundo ejemplo de modelos de variable dependiente limitada, en particular de una variable binaria, como hemos visto en el vídeo anterior. Vamos a abrir el reestudio para empezar a trabajar con este ejemplo. Bueno, lo que vamos a ver como segundo ejemplo es un modelo de economía laboral, que está muy bien explicado en Clever y Silex, en donde se busca explicar la participación en el mercado laboral de una muestra de 872 mujeres suizas, cuyos datos originales son de un trabajo de Gerfin del año 1996. Ellos interesados lo pueden consultar bien a este ejemplo entonces ahí en Clever y Silex. Los datos vienen cargados por Clever y Silex en el paquete de estos autores, que recordemos se llamaba AR, entonces lo primero que vamos a hacer es, para poder invocar a los datos, cargar el paquete AR. Se está cargando y ahí lo tenemos listo. En segundo lugar vamos a invocar a la muestra, invocar a la DataFrame, tener disponible, importar los datos, tener disponible los datos y eso lo podemos hacer directamente con Data, si está guardado como una función. Data, el nombre de esta base de datos en el paquete AR es Swiss Labor, la L con mayúsculas, la del medio, y la primera S también, solo la primera S y la L del medio con mayúsculas, el resto minúsculas, Swiss Labor. Trabajo suizo sería. Lo corremos, piense que ya aquí importó entonces la base de datos, lo reconoció directamente, como un DataFrame, que tiene 872 observaciones de 7 variables. Si queremos ver un poco las variables, vamos a verlas un poco en detalle. Le damos Heal, Swiss Labor. Como podemos ver entonces, tenemos una primera columna, con la variable Participation, participación, indicadora, de si la mujer correspondiente a esa fila, participó o no en el mercado laboral. Como segunda variable, segunda columna, tenemos Income, que es el ingreso laboral. En tercer lugar, Age, que es la edad de esa mujer, de la mujer de la fila correspondiente. Education, que son los años de educación. Young Kids, que es el número de hijos menores a 6 años de esa mujer. Old Kids, que es el número de hijos con 6 o más años. Y por último, este Foreign, que es un indicador de si la mujer tiene o no ciudadanía suiza. Si tiene un no, significa que es extranjera. Si tiene un yes, que tiene ciudadanía suiza. Bueno, la idea aquí es estimar un modelo que sirva para explicar la participación laboral. Una variable dependiente que es binaria, si este participation que es binaria, asume sí y nos, unos y ceros. En función del resto de las variables, más la edad al cuadrado. Lo de la edad al cuadrado tiene que ver, porque en general en estos modelos, suele presentarse que, con la edad en la relación cuadrática. Que va creciendo, la relación va siendo positiva, pero cada vez a menor tasa, ¿no es cierto? Hasta que llegue una edad en donde empieza a decrecer. Se hace negativa la relación entre la participación, la probabilidad de participar en el mercado laboral, y los años de la edad. Bueno, siguiendo al autor de este ejemplo, Gerfin, vamos a comenzar estimando un modelo PROBE. Para ello, vamos a utilizar, como ya hicimos en el video anterior, la función GLM, GLM, de Generalized Linear Models. Con el argumento family, igual a binomial, para indicar el tipo de variable dependiente, tenemos una variable que es bipuntual, que es un caso particular de la binomial, y con link, el enlace, igual a PROBE, porque vamos a usar una función de distribución acumulada, de una normal estándar, como función de clase. Entonces vamos a crear, un objeto para guardar los resultados, que voy a llamar yo, swiss-probe. y voy a invocar entonces la función GLM, en donde la ecuación que quiero estimar, es la participación, participation, en función, de todas las variables, lo voy a hacer con el puntito, voy a ganar tiempo, ya habíamos aprendido a hacer esto, el video anterior no lo usé, ahora me estoy acordando que lo podríamos haber usado, más, la edad al cuadrado, que no está en la base de datos, fíjense que en la base de datos tenemos solamente la edad, pero si quisiéramos incluir un término cuadrático, para reflejar este tipo de relación, que suponemos se puede estar dando como en otros, en otros trabajos, necesitamos agregar esa variable, y ¿cómo hacíamos eso? ¿Se acuerdan que había que usar esta i, y adentro recién, h al, a ver dónde estaba el cuadrado acá, aquí, h al cuadrado, falta la e, falta la e, y acá está, paréntesis cierra, el de la indicadora, de que lo que estamos haciendo aquí dentro, ¿se acuerdan? es una operación aritmética, y no la interacción de la variable edad consigo misma, este segundo paréntesis cierra, el de la función, que abrió la función cierre, bien, no voy a cerrar, antes de cerrar mejor dicho, vamos a indicarle con una coma, de dónde tiene que tomar los datos, data igual a Swiss labor, y con otra coma, voy a ver abajo para que me entre bien, ¿sí? que estamos usando la distribución binomial para la variable dependiente, para la participación, ¿sí? y una vez más entre paréntesis, que el link, el enlace que vamos a usar como función, ¿sí? es la de un PROBIT, es la de un PROBIT, bien, corremos esto, tenemos el PROBIT estimado, si queremos ver los resultados, pedíamos SUMMARY, Swiss, PROBIT, bueno, a ver, veámoslo un poquito, subamos un poco, observemos, una vez más, como ya hemos visto en el video anterior, en donde habíamos empezado a ver este tipo de modelos, ¿sí? que este resumen, este SUMMARY, ¿no? de un objeto de tipo GLM, es muy parecido, al de un objeto de clase LM, ¿sí? arriba, primero muestra, ¿no? un resumen, estadístico, de los residuos, ¿sí? aquí, fíjense, acuérdense que se llaman deviance residuals, ¿sí? en la jerga de los modelos lineales generalizados, ¿no? luego viene la tabla de coeficientes estimados, ¿sí? con sus errores estándar, ¿no? y los estadísticos, abajo, de validez global del modelo, ¿sí? que diferían un poquito de los que veíamos en el test clásico F, ¿sí? entre las diferencias, además de esta, se puede notar que, en lugar de tener una columna con el clásico test Ted Student de significación individual para cada coeficiente, tenemos un test Z, y esto es porque en estos modelos, el estadístico que divide al coeficiente estimado, ¿no? sobre su error estándar, ¿no? no sigue exactamente una distribución Ted Student, pero en el límite se aproxima a una normal estándar, ¿sí? por eso usamos esta Z. Como podemos ver en esta salida, todas las variables regresoras tienen coeficientes significativos, ¿no? altamente significativos la mayoría, ¿no? excepto Education, ¿no? fíjense que educación, ¿no? acá no tiene ninguna estrellita, ningún puntito, su P valor es 0,28, ¿sí? bastante más alto de los valores de significación usuales, ¿sí? Vemos acá este dispersion parameter for binomial family taken to be 1, ¿sí? Esto nos dice que el parámetro de dispersión es igual a 1, esto es porque la binomial es una distribución de la familia exponencial con un solo parámetro, que es este, nuestro P, digamos, no la de Vianz, esta que aparecía por acá, ¿no es cierto? residual de Vianz, ya habíamos visto en el video anterior también que es una medida análoga a la suma de cuadrados residual en los modelos lineales clásicos, ¿sí? También podemos ver acá en la salida el número de iteraciones, ¿no? fíjense, number of Fisher scoring iterations, en este caso fueron 4, ¿sí? ¿Qué hicieron falta para estimar el vector de parámetros, ¿no? por el método de máxima verosimilitud, habíamos visto ya en Econometría 1 que estos modelos se estiman a través de máxima verosimilitud. Justamente planteando la función de verosimilitud a partir del conocimiento que tenemos de la variable dependiente que en este caso es binocular. Bueno, vemos algunos gráficos, ¿sí? Que no hemos visto en el video anterior que son muy, muy prácticos para describir un poco más los resultados, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hagamos espacio acá en el script, ¿sí? Y damos un plot que diga lo siguiente, participation en función de la edad, de age. Por supuesto, con data igual a Swiss labor, ¿sí? Y le voy a dar como opción y levels los niveles son estos de de la participación, ¿sí? Le voy a pedir que me los muestra al revés. Primero el segundo nivel, las que participan y después dos puntos, ¿no? Y después las que no participan del mercado laboral, que es el uno, ¿sí? Ahí van a ver por qué hago esto. Miren el resultado. Vamos a tirar un poco el gráfico así lo vemos mejor. Este gráfico permite ver la participación laboral, fíjense que acá tengo participation, ¿sí? En función de la edad mediante lo que se llama un espinograma, ¿sí? Esto es un espinograma. ¿Cuál es la característica del espinograma? Particularmente en este caso. La edad, fíjense, la variable que ponemos en el eje de la C, que es en el espinograma, es dividida en intervalos, ¿sí? Como en un histograma y luego se muestran las proporciones de participación para cada intervalo. En este caso, no de participación en el mercado laboral, quiero decir, ¿no? Para cada intervalo, ¿sí? Fíjense que me puso yes primero, ¿no? Y no arriba porque justamente lo di vuelta, ¿no? Al usar el argumento y levels, primero el dos y después el uno, lo que hemos hecho es configurar el gráfico de manera tal de invertir el orden de las categorías de la variable participation para destacar más la proporción de mujeres que participan en el mercado laboral, Fíjense que acá, visto así, se puede ver cómo va creciendo la participación en el mercado laboral a medida que la edad de la mujer aumenta hasta el terminado punto. A partir de la cual empieza a caer, ¿no? Bastante abruptamente. O sea que podemos ver en este gráfico que habría una relación cuadrática entre la participación y la edad. Veamos qué pasa si hacemos la comparación en lugar de con la edad con la variable que no nos dio tan significativa, no nos dio significativa directamente que era la educación. Voy a copiar acá el plot y vamos a pedir lo mismo pero ahora en vez de función de la edad en función de la educación. Participation en función de education. todo lo demás igual. Lo corremos y fíjense entonces qué resultado obtenemos, ¿no? A ver, lo agrandemos un poco. Aquí también parece haber una relación no lineal, ¿sí? Nada más que inversa de la anterior, ¿no? Pero además un poco más débil, ¿sí? Que en el caso de la edad en donde estaba mucho más clara, ¿sí? Fíjense que bajar lentamente y al final sí sube, ¿no? Pero recién en los dos últimos intervalos. Posiblemente por esto no ha sido significativa, ¿no? No hay una relación tan clara como con la edad, ¿sí? Bueno, si queremos calcular los efectos de los cambios que los cambios de las regresoras tienen sobre la participación laboral, utilizando, por ejemplo, algo que no hicimos en el video anterior, los valores medios de los efectos marginales de la muestra, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos para cada individuo calculado, ¿no? Los beta, ¿sí? Y... Perdón, los beta los tenemos para todo el modelo, ¿no? Pero tenemos para cada individuo los valores de sus variables regresoras, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos los valores de los predichos, digamos, las probabilidades estimadas para cada u. Lo que podemos hacer es tomar los valores medios, ¿no? Para cada individuo podemos calcular, quiero decir, al revés, ¿no? No para la media de todos los individuos, ¿no? Quiero decir que para cada individuo podemos ver cuál era, ¿no? el efecto marginal de cada variable, ¿sí? Con los valores de X de ese individuo y después, ¿no? Dada una variable explicativa, ¿sí? Pero lo podemos hacer con todas las variables explicativas, ¿no? Calcular, sumar todos los efectos que calculamos para cada uno de los individuos, ¿no? Y obtener después dividido sobre el total de individuos y tener el efecto medio, ¿sí? Fue diferente a lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, para obtener estos valores medios de los efectos marginales de la muestra, lo que vamos a hacer es primero crear, si acuerdan, el factor, que ahora lo vamos a crear de otra manera, entonces. Entonces, el factor, esto que era lo que vamos a multiplicar, ¿no es cierto? La densidad, en este caso de una normal estándar que estamos usando un PROBI, ¿sí? Evaluada en el índice, ¿sí? Pero, ¿de quién? De la media, ¿no? Vamos a tomar la media y ahora vamos a de enorme entonces porque vamos a evaluar la densidad, ¿de quién? De lo que podemos predecir para cada individuo, voy a usar entonces la función PREDIC, ¿sí? De Swiss y un bajo PROBI, el modelo que tenemos aquí. De esta manera estamos tomando la media, ¿sí? de todas de todas las densidades, una para cada individuo de la muestra, para cada mujer, ¿sí? Que podemos armar, ¿sí? Evaluando la densidad de la normal estándar, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estimado con nuestro modelo, ¿sí? Y usando como valores de las X los correspondientes a cada una de estas mujeres. Corremos esto, entonces ya tenemos guardado este valor que vamos a usar para multiplicar, ¿por qué? Por el vector de coeficientes estimados por el modelo y así tener los efectos marginales utilizando los valores medios, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos este factor con los coeficientes estimados por nuestro modelo Swiss PROBI. Bien, y aquí tenemos entonces los efectos marginales de la muestra calculados de esta manera particular. Si queremos calcular los efectos de las regresoras, como vimos en el video anterior, utilizando directamente los valores medios de estas variables, como si fuera para el individuo promedio, para todos los individuos y después calcular la media, ¿sí? Entienden las diferencias. Tenemos que considerar que una de ellas es un factor, una de las variables explicativas que tenemos es un factor que era FOREIGN, la que decía si la mujer tenía o no ciudadanía suiza. Teniendo en cuenta esto, vamos a poder calcular los efectos para cada categoría de esta variable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con este celular entonces que tenemos aquí. Fíjense, voy a crear un vector que voy a llamar MEANS, de medias, ¿no? Donde voy a crear un data frame con dos filas. Esas filas las voy a armar fíjense, con R-Bine, R-Bine, voy a pegar dos filas, en donde la primera va a ser el vector de medias. Ah, perdón, perdón, me está faltando algo, calcular las medias, no las calcule todavía. Vamos para atrás, calculemos las medias primero. Vamos a pedirle COL-MEANS de cada variable regresora, ¿no? Que me calcule la media de cada columna de SwissLabor, excepto, ¿no? a ver, ahí está. Todas las, que use todas las filas, ¿no? Y que de las columnas use todas, excepto quienes. Excepto aquellas columnas que son datos categóricos, ¿no? Sí. Es decir, vamos a usar las medias de las columnas de la base, excluyendo los factores que eran la primer columna, era la de la participación, que además ni siquiera es una variable regresora, eso la voy a excluir, independientemente que era categórica, pero además sí, la séptima columna, que es la que tenía FOREIGN, que sí es una regresora, pero categórica, ¿sí? No tiene sentido calcularle la media. Ahora sí, entonces tengo aquí calculado el vector de medias de las variables regresoras, excepto FOREIGN. Lo queremos ver, means, dice que aquí tenemos, ¿no? Para el ingreso, para la edad, para la educación, los hijos menores a 6 años y los que eran iguales o mayores a 6. Ahora sí, voy a sobreescribir este vector, total no lo voy a necesitar después, otra vez means, como les decía, creando entonces una matriz, una base de datos con dos filas, con este comando REVINE, que tenga dos veces repetido este vector de medias que acabamos de crear recién, pero dándole atributos. A la primera fila la voy a llamar, le voy a dar un nombre, le voy a dar suizos, suizas, van a ser mujeres, pero bueno, en inglés, no hay distinción, suizas, igual a means, o sea, que complete la primera fila con el vector means y le ponga de nombre a esa fila suiz. Y lo mismo para el segundo, pero con el nombre FOREIGN, extranjeras. Pero de vuelta, que lo complete con el mismo vector que teníamos antes. O sea, estoy repitiendo el vector de medias. Coma, me voy a ir abajo porque no me va a entrar, ¿Sí? Y luego le voy a decir, ¿Sí? Voy a agregar una columna, mejor dicho, una columna más con la variable que indicaba si la persona era, o si la fila, digamos, es extranjera o no. ¿Sí? Y voy a usar entonces acá, FACTOR, como voy a incluir dos factores, dos etiquetas, ¿Sí? Puso el vector C, ¿No? Primero no, y después, sí. O sea, las primeras no son extranjeras, ¿Sí? El primer renglón no es de extranjeras, pues son las suizas, y el segundo renglón, ¿Sí? Son las extranjeras, por eso es FOREIGN. Fíjense, veamos el resultado, ¿Sí? Esperamos verlo. Lo que hice entonces fue, fíjense, crear dos filas iguales, excepto por la última columna. Las dos primeras filas, excepto por la última columna, es lo que hice acá con R-Bine, ¿Sí? Y después, pegué dos veces MINS, nada más que le agregué un nombre diferente a cada una de las filas. ¿Ven? Acá aparece el nombre, SWIFT para uno y FOREIGN para otro. ¿Ven que no tiene un nombre esta primera columna? Bueno, es una columna en realidad, son los nombres de las dos filas. Acá sí ya tengo datos, por eso aparece en el nombre de las variables, heredadas, ¿No? De MINS, que venía de antes ya habiéndose usado sobre SWIFT labor, ¿Sí? Y la última columna la agregué acá, ¿No? En este data frame, ¿Sí? Con FOREIGN, indicándole primero un NO y después un SÍ. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera son las que no son extranjeras y esta segunda fila son las extranjeras. Ustedes dirán, ¿Pero para qué si tienen las mismas medias, ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es crear los valores del predictor lineal, ¿Sí? Para cada categoría de FOREIGN, con las medias, con el individuo, con la mujer promedio, digamos, ¿No es cierto? Pero por un lado para las suizas y por otro lado para las extranjeras. Voy a suponer que tienen las mismas medias, suizas y extranjeras, por eso están los mismos valores de las medias, ¿Sí? Pero voy a usar qué cosa diferente, ¿No? Los valores que hemos estimado nosotros, ¿Sí? Por el modelo, ¿No? Entonces vamos a hacer con esto un means, voy a volver a sobreescribir means, no lo voy a necesitar después, en donde voy a usar el comando predict, así que voy a decir que prediga, ¿No? Con el modelo SwissProbit que ya tenemos, y acá le tengo que decir con qué valores tiene que predecir, obtener las probabilidades, ¿No es cierto? ¿Con quién? Eso se indica con new data, la opción new data, igual a, y le voy a decir que use los valores de means, justamente, ¿No? Los que tenemos en este data frame que hemos creado nosotros, ¿Sí? Lo corremos, y ahora por último, ¿No? Le vamos a aplicar la densidad de la normal standards, de la normal standards, means, vuelvo a sobreescribir, de norm, means, y por último, obtenemos los efectos, primero, para las mujeres suizas, eso lo voy a hacer así, fíjense, a means, este último resultado que hemos obtenido, de solamente el renglón Swiss, con el nombre Swiss, por eso le di el nombre, ¿Ven? Le voy a multiplicar los coeficientes, los beta, los coeficientes estimados por nuestro modelo, ¿Excepto quién? Excepto, el beta de Forain, que como es categórico, no me sirve para esto, ¿Sí? Entonces, excepto la columna 7, y esto entonces, obtengo, fíjense, los efectos, para, una, para la mujer suiza, ¿No es cierto? efectos marginales de cada una de las variables, ¿No? Regresoras, ¿Sí? Sobre la probabilidad de, eh, participar en el mercado laboral, ¿Sí? Pero para las mujeres suizas, ¿Sí? Hacemos lo mismo, a ver si lo puedo copiar, pero ahora, en vez de suiz, voy a usar la fila Forain, y todo lo demás igual. ¿Cómo sabe que acá son los extranjeros? Porque fíjense que, la única diferencia que tiene, es que Forain, ¿No? Tiene este y es acá atrás, ¿No? Entonces va a usar, para estimar, ¿No? En el modelo, los valores de las mujeres extranjeras. Bien, y acá tengo entonces, los efectos marginales, ¿Sí? Para las extranjeras. Excepto, obvio, no puedo calcular, si bien tengo un beta para extranjeros, no se interpreta de la misma manera, ¿Sí? Por ser una variable, categórica, cualitativa, que los beta, ¿Sí? De las cuantitativas, ¿No? No representa, multiplicado por la densidad, en cuanto aumenta la probabilidad de participar en el mercado laboral, dado los valores de las X que hemos usado. ¿No? Tiene otra interpretación, que es bastante más compleja, ¿No? Y está fuera de nuestro alcance, en este momento. Bueno, observemos que, comparemos, ¿No? Todos los efectos, en valor absoluto, dejando de lado los signos, ¿Sí? Son menores para las extranjeras, que para las suizas, ¿No? ¿Sí? Es el 0,26 en el ingreso, 0,20, ¿Sí? En las extranjeras, ¿Sí? 0,82, la edad, en la suiza, 0,62 en las extranjeras. Bueno, y así sucesivamente, con todos, no resultó menor, ¿No? Efecto marginal, ¿No? De un aumento en estas variables, sobre la probabilidad de la participación laboral, ¿Sí? Bueno, para evaluar la bondad de ajuste del modelo, podemos obtener, como hicimos en el video anterior, el pseudo R cuadrado de McFadden, ¿Sí? Pero, recuerden que hace falta, para esto, primero, estimar el modelo nulo, ¿Sí? Que era aquel modelo que tenía, solamente, a la variable dependiente, en función de una constante, ¿Sí? Bueno, esto lo podemos hacer, actualizando la fórmula, de nuestro modelo anterior, de Swiss Labor, lo voy a llamar, este modelo nulo, Swiss, guión bajo, Probit, pero cero, ¿Sí? Para indicar que es el nulo, y voy a actualizar, con update, la estimación que hicimos antes, de SwissProbit, con la diferencia que la fórmula, es decir, la especificación del modelo, va a ser, igual a la del anterior, uso un punto, igual a SwissProbit, pero, en función solamente, ¿Sí? O sea, la participación laboral, igual que en el modelo anterior, pero, en función solamente de una constante, y por eso uso este uno. Ahí entonces, tenemos estimado el modelo nulo, ¿Sí? Y luego sí, podemos calcular, directamente, el R4 McFadden, haciendo, uno menos, ¿Se acuerdan que para que, no nos diera la función, logLick, un objeto tipo logLick, y lo pueda restar de este uno, entonces, voy a usar, asVector, si no lo usara, no voy a poder restarlo de uno. asVector, logLick, ahora sí, SwissProbit, sobre, el logLick, de SwissProbit 0, del modelo anterior. Reitero entonces, el uso de las funciones vector, fue, para evitar los atributos adicionales, de los objetos que hay adentro, estamos creando, con la función logLick. bueno, fíjense que nos dio, 0,1546, no es muy alto, pero, el R4 McFadden, nunca suele dar un valor alto. Acá, en este tipo de modelos, en los GLM, en los modelos lineales, generalizados, los R2, estos, suelen, no, solemos ser, menos exigentes, con ellos, digamos, ¿no? Nunca hay R2, altos, como en los modelos clásicos. Otra forma, de evaluar la bondad de ajuste, del modelo, es comparar los valores observados, de la variable de respuesta, la participación laboral, con los valores ajustados, o los predichos, por el modelo, ¿sí? Se acuerdan que esto, también lo vimos en el video anterior, implicaba evaluar, si el modelo clasifica, o pronostica, de manera correcta, en este caso, la participación laboral, de las mujeres. Y para esto, lo que podíamos hacer, era armar, una tabla de frecuencias, entre los valores observados, de la participación, y las probabilidades ajustadas, por el modelo, obviamente redondeadas, al entero más cercano, ¿no? Cero o uno. Esto lo hacíamos, con una tabla de predicción, ¿se acuerdan que se hacía, con el comando table? En donde vamos a decirle, que los true, los tome, de, Swiss labor, columna, participation. ¿Y qué? Me voy abajo, porque me pasa en un momento. Los predichos, los valores ajustados, de los probabilidades, los tome redondeados, de los valores ajustados, por nuestro Swiss problem. Vemos, y aquí tenemos la tabla de predicción, ¿sí? Fíjense que tenemos, ¿cuántos correctamente clasificados? ¿Cuántas mujeres? Estas 337, que no participaban, del mercado laboral, y nuestro modelo predijo, que no lo iban a hacer, les digo un cero. Y estas 255, que efectivamente, no participan del mercado laboral, y nuestro modelo también, redondeando de 0,5 para arriba, ¿no? Y 0,5 para abajo, que fue, luce por defecto, ese punto de corte, también las clasificó, con probabilidad más cerca, de que participan. Si queremos ver, la proporción correctamente clasificada, entonces, ¿qué hacemos? Nos sumamos los 337, más los 255, que son las mujeres correctamente clasificadas, y lo dividimos sobre el total, de nuestra base de datos, que no sé cuánto era, nos recuerda, entonces directamente uso nRow, de SwissLabel. Ahí tenemos entonces, fíjense, una tasa, de correctamente clasificados, del 67,88%, bastante alta. Y 1 menos esto, subo entonces, y hago 1 menos esto, nos va a dar la tasa, correctamente clasificados, el 32,11%. Bueno, otras formas, muy ilustrativas, de evaluar el modelo, que no habíamos visto, en el video anterior, se pueden lograr, con ayuda, de un paquete, muy bueno, que es el paquete, RockR. Yo ya lo tengo instalado, si no lo tienen ustedes, lo van a tener que instalar, lo único que necesito, yo es cargarlo, le voy a invocar, el paquete, con library, RockR. Lo cargo, ya lo tengo listo, entonces, lo primero que nos va a hacer falta, para poder usar este paquete, es guardar los valores ajustados, en un objeto creado, con la función prediction, entonces voy a guardar, nuestro predicho, esto es la pred, este objeto, con la función prediction, de los valores ajustados, con nuestro modelo Swiss, Probe. Y, le voy a indicar, que, Swiss, Labor, pesos, participation, ahí está, que usa entonces, la columna, de la variable, participación, entonces, lo que estamos haciendo, fíjense, es, guardar los valores ajustados, en este objeto, creado, con la función prediction, lo que estamos diciendo, es, que es lo que queremos predecir, queremos predecir la participación, ¿con qué modelo, con este Swiss Probe, corremos, ahí los tenemos guardados, y ahora sí podemos obtener gráficos, de evaluación muy útiles, que vienen, como les decía, en este paquete RockR, el primero, fíjense, plot, de performance, sobre los, predichos del modelo, que están guardados en pred, le voy a pedir la opción, ACC, necesita ACC, accuracy, significa, precisión, es un gráfico de precisión, miremos el resultado, fíjense lo que hace este gráfico, vamos a arreglarlo, lo que hace este gráfico, es mostrar, la curva de precisión, accuracy, medida, con la proporción de observaciones, correctamente clasificadas, para diferentes puntos de corte, estos cut off, es decir, valores de las probabilidades ajustadas, a partir de los cuales, redondeamos a 0 o 1, para comparar con los 0 y 1, observados, de la variable dependiente, o de respuesta, ¿sí? ¿Qué quiero decir? En la tabla de predicción anterior, que obtuvimos hace un ratito, usamos como punto de corte, el que viene por defecto, en la función round, de redondear, que era 0,5, lo que nos muestra, este gráfico, es que hubiera pasado, si hubiéramos usado, otros puntos de corte, el 0,5 está acá, fíjense, nos da, la mayor precisión posible, parece que está cerca, ¿no es cierto? O sea que hemos hecho bien, redondear, porque con otros puntos de corte, la tasa de precisión, este 60, ¿cuánto nos había dado? 67%, vean acá estaba el 67, más o menos, ¿no? Para un punto de corte de 0,5. En cambio nos muestra, que para otros puntos de corte, ¿no? Parece disminuir, acá hay unos muy parecidos, ¿no? Parece que también, con 0,56, y 57, también se obtiene una buena tasa de clasificación, es la precisión. En cambio, para tasas de corte menores, obviamente que, si usa una tasa de corte, ¿no? Un punto de corte, más cerca del 0, ¿sí? Predice mucho peor, y lo mismo, más cerca del 1, ¿no? Porque entonces, las probabilidades que estaban cerca del 1, supongan ser, por ejemplo, una tasa de 0,8 de corte, ¿no? El que tenía la probabilidad de 0,7, según nuestro modelo, decía que no iba a participar, tenía 70% de probabilidad de participar, pero estamos diciendo que no participe, por eso es lógico que la tasa de correcta clasificación, que se te acudirá, si no, disminuye, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve este gráfico? Para ver si conviene usar o no, otro punto de corte, otro cutoff, ¿sí? Ahí, en la tabla de predicción, cuando uno usa la función round, ¿sí? En vez de 0,5 por defecto, podríamos usar otro punto de corte. Aquí estamos verificando que no hace falta otro punto de corte, que ahí, con ese punto de corte, parece que clasificamos bastante bien. O podría ser, fíjense, ¿no? Me da la impresión, el 0,5 está por acá, ¿no? Podría ser un poquito levemente menor, ¿no? Parece que está más alto aquí este punto, me da la impresión, ¿no? Un poquito más a la izquierda, ¿no? Podría ser un 0,48, un 0,47, bueno, pero estamos acá, ¿no? En la parte más alta, digamos, de esta curva de precisión, o sea que está bastante bien lo que hemos logrado, ¿sí? No hace falta cambiar demasiado el punto de corte, si quisiéramos ser bien exquisitos, veríamos bien, entonces, ¿dónde está el máximo? Bueno, usamos ese, ese punto de corte, y entonces mejoramos un poquito más todavía, ese 0,67 que habíamos obtenido, casi 0,67. Miren qué pasa si en vez de esto pedimos de vuelta plot, performance de nuevo, sobre pred, sobre nuestros predichos, pero en vez de esta opción accuracy, voy a pedir la opción de, por un lado, TPR, y por otro lado, FPR, ¿quiénes son estos TPR y FPR? Ahí les digo enseguida, voy a agregar también un upline, ordenada en el origen, 0, intercepto igual a 0, y pendiente igual a 1, es una recta de 45 grados, y que tenga un trazo discontinuo, LTI griega, igual a 2, fíjense lo que vamos a obtener con esto, ¿quién nos muestra este gráfico? Obtenemos la llamada curva ROC, acá me voy a poner, para no olvidarse, de ahí viene el nombre del paquete, ¿dónde está el numeral acá? Curva ROC, lleva este nombre, esta sigla, es una sigla, por receiving operating characteristics, curva característica de recepción de operaciones, significa, termino muy bien los ingenieros, esta curva está desarrollada por ingenieros, ¿qué muestra? Para cada punto de corte posible, si este cutoff, que nosotros usamos un 0,5, en el ejemplo anterior, por defecto, pero es un punto que puede estar entre 0 y 1, por un lado la tasa de verdaderos positivos, fíjense, True Positive Rate, ahí venía TPR, True Positive Rate, y por otro lado la tasa de falsos positivos, de aquí venía FPR, False Positive Rate, la primera, la True Positive Rate, la TPR, en nuestro caso viene a representar, el número de mujeres participantes, es decir, con un participation igual a 1, que tenían en la columna participation igual a 1, que el modelo clasificó también, como tales, dividido el total de mujeres participantes, y la segunda, la FPR, la True, la False, perdón, Positive Rate, es el número de mujeres no participantes, es decir, que en la columna participation tenían un 0, que nuestro modelo clasifica como participantes, es decir, incorrectamente, sobre el total de mujeres no participantes, fíjense que en nuestro caso cuál era, nuestro puntito cuál era, nosotros teníamos una tasa, ah, no la habíamos calculado, claro, teníamos la de acurasi sobre el total de la muestra, ¿no? Aquí se calculan sobre el total de participantes, y sobre el total de no participantes, ¿qué muestra esta diagonal? Esta diagonal lo que muestra es el resultado, cuál sería el resultado de una clasificación al azar, La curva es la que obtendría, la que obtenemos con nuestro modelo, ¿sí? Para distintos puntos de corte, ¿no? ¿Sí? Todas estas combinaciones posibles, de tasas de verdaderos positivos, y tasas de falsos positivos, son todas las combinaciones posibles que podríamos obtener, con los distintos puntos de corte, ¿sí? Usando diferentes puntos de corte. Y esta diagonal de 45 grados, ¿sí? Sería la que yo tendría con una selección al azar, ¿no? De qué mujer participa, de estimar, ¿no? Qué mujer podría participar, y qué mujer podría no participar en la marca blanca. Por lo tanto, cuanto más cerca de la esquina superior izquierda se encuentre la curva ROC de nuestro modelo, mayor es la onda de ajuste. De hecho, si nuestra curva ROC fuera en realidad, ¿no? Una recta, ¿sí? Ese corte que viene pegada al eje de ordenadas, y después se hace pegada aquí arriba, ¿no? Al eje de absencia, pero superior, ¿sí? Así que fuera así, esta curva de 90 grados, digamos, y con este ángulo, perdón, si digo bien, ¿no es cierto? De 90 grados, ¿no? Tendríamos un modelo perfecto, ¿sí? Que clasificó al 100%, ¿sí? De las mujeres que participaban en el mercado laboral como tales, y a ninguna, ¿no? Porque tenemos cero acá, ¿sí? De las mujeres que no participaban como tales, ¿no? ¿Sí? Como mujeres que participarían, ¿no es cierto? A ninguna de esas, ¿no? Entonces sería un modelo perfecto, ¿no? Si la curva rock de nuestro modelo fuera así y así, ¿no? En cambio, si se situara, ¿no? Sobre esta diagonal, sería un modelo que clasifica al azar, y si fuera una curva, que en realidad fuera, ¿no? Una, formar este ángulo acá de 90 grados, ¿no? Apoyado sobre el eje de abscisas inferior, ¿no? Y el eje ordenado acá que tengo a la derecha, ¿sí? Sería la peor clasificación, ¿no es cierto? Cuanto más nos alejamos para la derecha y abajo, la peor clasificación, mejor clasificación a medida, mejor clasifica nuestro modelo a medida que nos alejamos hacia arriba y a la izquierda, ¿sí? En realidad, este gráfico no sirve para ver cuál es la tasa de punto, la tasa de corte óptima, porque fíjense que acá no aparece la tasa de corte óptima, ¿sí? Pero sí para comparar modelos, si usa este gráfico, ¿sí? Si yo tuviera otro modelo, por ejemplo, un Logite, ¿sí? O otro modelo clasificador, ¿sí? Compararíamos las dos curvas rock, ¿sí? Y la curva rock, que mejor sea, el modelo que tenga curva rock, que más se acerca a este punto, es el mejor, el mejor clasificador, para cualquier punto de corte. Los ingenieros suelen calcular algunas medidas, algunos estadísticos, ¿sí? Para ser bien objetivos, porque a veces no es tan fácil ver cuál curva, a veces se cruzan las curvas, ¿no? Entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces lo que hacen, por ejemplo, es calcular, ¿sí? La superficie que queda debajo de la curva rock, ¿no? Entre la curva rock, digamos, y este eje vertical derecho, y este eje horizontal inferior, ¿no? Lo que hay en este espacio, esta superficie que queda acá, lo calculan, ¿sí? Sobre el total de este rectángulo, ¿no? Este cuadrado, acá aparece un rectángulo, pues lo estiré, digamos, ¿no? Estiré hacia la izquierda, ¿no? En realidad sería un cuadrado, ¿no? Sobre el total, y eso da un porcentaje, ¿no? Que lo comparan con, este, el porcentaje que daría otra curva rock, la de otro modelo, ¿sí? Y cuanto mayor sea ese porcentaje, mejor es la bondad de ajuste del modelo, ¿de acuerdo? Esto sirve para comparar modelos, ¿sí? Y el gráfico anterior, el de precisión, para así elegir, dado un modelo, ¿no? ¿Cuál es el mejor punto de corte? O sea que, lo ideal sería, primero usar este gráfico, ¿no? Si tuviéramos varios modelos, ¿no? Claro, sirve para comparar modelos. Y después el gráfico anterior, dentro de ese modelo, para un modelo, viendo qué punto de corte conviene usar para clasificar, para decidir si una mujer, ¿no? La aproximamos al 1, o la aproximamos al 0, a partir de nuestra probabilidad estimada por el modelo. Bueno, y de esta manera terminamos este segundo video de variables dependientes limitadas. En el próximo video, vamos a ver el tema de las regresiones de Guasón, ¿sí? Los modelos de recuento. Hasta la próxima clase.